Bienvenidos banda, estamos en Russian Evil 4 y bueno, como verán, pues estamos en la demo. Vamos a ponerla en modo historia. 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Bueno, se supone que aquí en el video original, bueno, vamos a checar que esto... Han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City. Una catástrofe sin precedente causada por la Corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda al rescate de la hija del presidente. Su búsqueda lo lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, el último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del paso de Leon podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar. Y lo que iba a decir comenzando esta secuencia, era que en el juego original llega justamente en una camioneta de la policía. Justamente en un pueblo español europeo. Y pues bueno, aquí literalmente ya comenzamos de forma directa. Es decir, no está el coche... Ah, no, sí, sí está el coche, pero no están los policías que se suponen que lo traen. Ahí sí, no sé si por ser la demo no venga completo o literal así comience. No creo, vamos a esperar pues el juego original. Bueno, por lo menos ahorita no tengo lámpara. No puedo usar el arma, pero veo que sí tiene un arma. Vamos a ir por acá. No puedo. No sé por qué literalmente hay alambres ahí. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido, coño? ¿Qué es esto? Es una vaquita. Echa mierda. Agacharse. ¿Ustedes qué harían? ¿Sí vendrían acá a checar qué pasa o se irían? ¿Se pasarían de vuelo? Yo la verdad sí iría a ver qué pasa. Pero primero exploraría lo exterior porque necesito ver si hay alguna salida extra, que en este caso veo que de este lado no, no hay ventanas, no hay nada, solo una pared. Aquí hay una puerta y una ventana, aquí hay otra ventana que parece inaccesible, por lo menos al salir te tropezarías ahí con esas maderas. Y en sí parece que sí está abandonada o parece un tiradero. Pero hay luz, y eso es preocupante. Pero tengo un arma. Buenas noches. Hay mucha madera. ¿Hay alguien? ¿Algún taladero? Vengo a que me haga una escultura de Sima América. Ok, y aquí alguien estuvo porque eso está prendido. ¿Puede salir en automático? ¿Qué es esto? Como adornos. A este tío le gustan mucho los animales que los tiene en su pared. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre. Porque nos gratis. Porque es tuya no tuya. No, no, no. No, no. ¡Puede! Esto no me gusta Vale, pero yo vi un error El cuchillo, el filo Lo tenía hacia él cuando lo agarró Cuando le detuvo el hacha Y debería ser al revés Porque literalmente te puedes cortar Y bueno, pues aquí tenemos al policía Escuché como que de arriba Dios, qué peste El... El grito Vamos a ver si hay alguna escalera Ah, por acá Ok, prende la luz en automático en oscuridad Buenas noches ¿Qué es eso? Ah, es otra vaca Ah, es otra vaca Con esto necesito apoyo Te oigo ¿Quiénes sois? ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¿Qué le está pasando? Vale, pues ahorita literalmente Que habló, habló de Bueno, la voz se emitió también desde el control Está interesante porque no recuerdo Bueno, es que también no he jugado por ejemplo Resident Evil 3 Pero no recuerdo que algún otro habla así Otro que sí, ya no lo recuerdo Esa también podría ser otra Ya tiene rato que no Que no me juego los ratios Ok, se agacha Ah, ok Esto es lo que buscaba Para poder usar su freno Ah, pero no sé si se me está gastando el cuchillo Sí, porque miren Ahí tiene una barrita Ok, pero no sé a dónde ir Ah, aquí está Dice el mapa Si te pierdes, comprobar tu posición actual Y objetivos en el mapa Si tienes un mapa del tesoro También podrás ver su localización de tesoros Muy valiosos Caseta del cazador Y se supone que por acá puedo salir Porque hay una escalera Justamente lo que necesito Porque necesito ver Qué onda con el que estaba gritando Ah, aquí está Buenas noches Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan La hija del presidente Agiruso Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Me voy Hablamos Ya llegaron Otros aviones Permiso Buenas noches Están Y abandonado Pero tengo un arma Hay un cuchillo Oh si, munición Chequense esto Ah, ya tengo 18 balas Pólvora por 2 Vamos a ver que podemos crear Y no me deja guardar Lo que si, no Bueno no se para que es esto Pero no No puedo sacar la lámpara Eso no me gusta No se, a lo mejor salieron ahorita bastantes enemigos Podiese ser ¿Ustedes que opinan en comparación de los gráficos con The Last of the Jews? Y pues ahorita este juego de versión igual 4 Y obviamente ahorita que lo estamos utilizando en la consola de Play 4 No amigo, no hagas eso Por favor Había otro, ¿no? Ah, no mames Ah, valió Y de donde salió ese tío Ah, joder Es que creo que no puede esquivar o no sé No sé si no puede esquivar o qué Ah, o sea que tiene hechas infinitas Qué desgraciado Qué desgraciado Ah, rompí la cara Estaba como que DJ evolucionando, ¿no? Pesetas ¿Qué es esto? Hierba roja La roja, por favor Y una granada cegadura Unas municiones Ahora, muy importante Cambiar arma Ah, no, pero no quiero agarrar Este, tengo para Esto Ah, tengo esto Es que apenas estoy como que agarrándole la onda Pero creo que sí no puede esquivar, ¿eh? Si no puede esquivar, ¿no? Qué fraude Bueno, está muy antiguo O sea que no puede esquivar Sí, porque No, no, no sé No sé si a lo mejor no lo estoy haciendo bien Pero según yo no puede esquivar De todos modos Si me llegase a equivocar No sé Me puedan avisar ahí por los comentarios Para Pues saber cómo se puede hacer eso Ah, ok Vamos a luchar con un chingo ¿Qué es esto? Pues no sé qué le pasó Porque se supone que estaba arriba Y ahora ya está ahí Crucificado Y quemadito Ah, miren Esto es lo que necesitaba La voy a combinar Porque Pues ya saben que luego El apuro Está que arde A ver, crear Hay amarillas Pero aquí Ah, aquí está Es que No sé Le cambiaron el Modo El amarilla Quién sabe para qué ¿Qué es esto? Ah No, no sé ¿Qué es eso? Aquí vamos No 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 Vino de repente No lo vi 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 Granada Oh Váyanse a la mierda Váyanse a la mierda Ojetes 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 Muerte Muerte Me agarró Me agarró No No Maquete Voy a cargarle Vamos Vamos Es cara Tío Necesito Monación No No Joder No 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 Oh No 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 puedo meter Las cosas Oh Sí Se puede No No Una granada Oh No Oh No Sí Ya sabía que era él Ya sabía que era él Ya me quedé sin cuchillo Ya me quedé sin cuchillo No Ya me quedé sin balas No puede ser No puede ser Oh ya 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 me chingué Ya me chingué Ya me chingué Oh sí Me lancé No Pero no se murieron No No Eso es un ettero Ah Joder No había nada Ah pero por qué me salió Vete, volteo, 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 voltee, 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 voltee No me jodas, tío. No queda más. Corre, corre, corre. Ya, corre. No seas caro. No, ya, corre. Ay, no me jodas, tío. Será una broma. Es mi día de suerte. Ok, esto ya está muy decisivo. No, no me jodas. Tenemos que servir todopoderoso. ¿A dónde han ido? No, no, bingo. Pues bueno, al parecer hemos terminado la demo de 16 minutos. Muy poco realmente. Espero que sea un juego que realmente no sea muy corto de 4 horas o no sé. Porque sería una gran decepción, siendo prácticamente Resident Evil 4 uno de los mejores juegos, aparte de la trilogía, claro. Pues yo soy Terka, espero que les haya gustado esta demo de Resident Evil 4, nos vemos claramente en el juego de Resident Evil 4. Hasta la próxima.